La Dirección del Trabajo y Previsión Social es un órgano encargado de brindar certeza laboral por medio de asesorías a trabajadores del ramo local. Se brindan servicios jurídicos para poder conciliar entre las partes, con un resultado positivo para ambos. Durante 2014, de acuerdo con el titular, José Ranulfo Tuxpan Vázquez reporta un rendimiento del 86% en los casos atendidos. Espera para 2015 lograr un incremento del 10%. A diciembre tuvimos 438 casos, nada más 96 se presentaron a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces tenemos algo así como un 86% que aquí se concilia en la Dirección de Trabajo y Previsión Social. Sobre inspecciones, tuvimos hasta diciembre del año pasado 419 inspecciones. Estas llevan a cabo las inspecciones a los centros de trabajo sobre seguridad, higiene, condiciones generales de trabajo y capacitación y adiestramiento. En relación con la entrega de permisos laborales a menores, deberán tener una edad mínima de 15 años cumplidos, contar con la autorización de los padres o tutores. El permiso solo se otorga por seis meses, contando con una serie de requisitos. En 2014 se pidieron 301 permiso y estos permisos se entregan a los menores, así también con los permisos que se dan a los menores, los que quieren trabajar en las tiendas de autoservicio como Walmart, Soriana, ese tipo de empresas. Y siempre y cuando tengan como mínimo de calificación el 8%, el 8%, el 8 de promedio, perdón. Y así tienen que traer su certificado médico. Puntualizó que se hacen inspecciones constantes, ya que los centros de trabajo donde mayormente se emplean a menores son talleres mecánicos o empresas de maquila, por lo que se busca asegurar las condiciones laborales de los mismos y de preferencia retirarlos de estas áreas. Para Sistema de Noticias, Dienes en Polteca.